Te adoro Jesús, por los que no te adoro, canta, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús, Jesús quiere escuchar únicamente a los hombres, malones, te adoro, dime, te adoro, te adoro, las mujeres que digan te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús, repite conmigo, te amo Jesús, por los que no te aman, canta conmigo, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús, solamente los hombres digan te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús, las mujeres digan te amo, Jesús, las mujeres digan te amo, Jesús, las mujeres digan te amo, Jesús,